Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de... ¿A qué edad los perros levantan las orejas normalmente? ¡Curiosidades caninas! Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Hoy en día se comenta mucho entre los dueños de mascotas perrunas si la raza del perro que tiene es aquella que levantarán las orejas, porque para ellos tiene mucha importancia la impresión estética. Ahora, ¿en qué razas es normal no levantar las orejas nunca? Algunos perros por naturaleza no tendrán sus orejas rectas, firmes y elevadas. Y estas pueden ser... Cocker, Basset Home, Bigles, Sabuesos, Caniches, entre otros. Ahora te diremos razas que sí levantan sus orejas. Entre estas están... Pastor Alemán y Honkis. Estas razas se caracterizan por tener unas orejas particulares, bastante grandes y pesadas. Las orejas son una muestra de su gran resistencia, ya que poseen un buen cartílago y se mantienen elevadas indefinidamente. Podencos. Esta raza de perros normalmente comienza a elevar sus orejas cuando el cachorro tiene aproximadamente 4 meses de edad. George Shire. Estos perritos elevan sus orejas a partir de los 6 meses de edad. Chihuahua. En el caso de los perros, Chihuahua comparten el tiempo promedio en levantar sus orejas al igual que los George Shire. Y esto puede llegar a pasar a partir de los 6 meses de edad. Pero quizás te estés preguntando, ¿cuál es la edad en la que mi perrito debe levantar sus orejitas? Debes tomar en cuenta la raza, el tiempo y la condición física de tu can. De acuerdo a algunos estudios, y dependiendo la genética de la misma raza, pueden tomar solo en algunos casos 7 semanas. Otros un poco más, pero debes tener paciencia y entender que cada can es un ser individual. En este orden de ideas, ¿cuáles son los posibles inconvenientes que podrían hacer que mi perro no levante sus orejas? A continuación te los mencionamos. Mala alimentación, parásitos internos o externos, algunas enfermedades, el estado emocional. Además de esto, puedes consultar con el médico veterinario, el cual te puede indicar algunas técnicas para ayudar a que tu perrito levante sus orejitas. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber a qué edad los perros levantan las orejas normalmente. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.